Andrea Legarreta reacciona a la confesión de su esposo Erick Rubin sobre el fugaz romance con Salma Hayek. Andrea Legarreta defendió a su esposo Erick Rubin luego de que el cantante revelara en una entrevista con Alejandro Montiel que en su juventud tuvo un romance fugaz con la actriz Salma Hayek, por lo que a su salida de Televisa San Ángel, la conductora del programa Hoy fue cuestionada por varios medios de comunicación acerca de las declaraciones de su pareja Erick Rubin. En este sentido, la presentadora del matutino de Televisa expresó, Son situaciones que hemos platicado, nos hemos reído juntos, nos divertimos, todos lo sabemos, y no dijo absolutamente nada malo, ni dijo nada que perjudique a nada ni a nadie. Sobre si ella sabía de la relación íntima entre Salma y su marido, Andrea comentó, Chicos, en buena onda no se pongan de investigadores privados, imagínate nosotros con 21 años de casado y que él sepa que va a poner en riesgo algo y que va a generar algo malo. Si vieron la entrevista verán el tono en que lo platicó y era una plática como de amigos y eso es lo que fue. Y mucho de lo que dijo allí también era del dominio público. Ya se había dicho en otros medios, o sea, no vengan con que ahora muy asustados. Durante dicha entrevista, Andrea Legarreta recordó los inicios de Salma Hayek en México. Salma es una chava que muchos de nosotros que llevamos años en Televisa nos conocimos hace mucho tiempo. Ahora, Salma es muy famosa en el mundo. Y no hay ninguna mala intención en él. De Eric, en algún momento la gente sabe que fue un desastre. Y ya no me asusten, muchachos. Prosiguió la presentadora. Y sobre la pregunta directa si habría pecado de indiscreto su esposo tras sus declaraciones sobre la veracruzana, Legarreta comentó, Yo creo que en el programa de Alex sabes a lo que vas y todo se vale. Y ahora, gracias a Dios, quien es Eric, es un músico reconocido, talentoso, chambeador, es un hombre de trabajo, o sea, es una muy buena persona, es un gran padre, un gran ejemplo para sus hijas y creo que en buena onda no se pueden hacer las cosas más grandes de lo que no son. Finalmente, Legarreta manifestó que todas las aventuras de su esposo fueron antes de que la conociera, por lo que no les da ninguna importancia. Y claro que estaban en el grupo más famoso de México, Timbiriche, en donde obviamente tenía las puertas abiertas para muchas cosas. Eric, por ejemplo, es un hombre de 50 años de edad que lleva casi 20 años, por ejemplo, sin beber una gota de alcohol. Si en aquel entonces probó, tomó, hizo o deshizo, pues fue su problema. No estaba yo allí. A mí no me pintó el cuerno, a mí no me engañó, o por lo menos que yo me haya enterado, concluyó la conductora. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video.